La rubia, actor protagónico de que te quiero, te quiero. No, Diego, Diego, no, no, pobre imbécil, no, te gusta o no, no te olvides, niña, por qué? Yo nunca tenía ninguna trampa, acá no hace trabajo sin una trampa. Va de ser el reconocimiento, pues, de mi empresa, ¿no?, para la nominación, que el premio no a la sacita, ya me lo agradezco.